Cuando escucho esta lambada Refresca mi recuerdo, una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía La historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones su vida y sus amigos Me engañó, burlando aquel amor Matando su ilusión, rompiendo tantos sueños Música Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Que era el ritmo de la bala Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Que era el ritmo de la bala Música Ven amigo de la soledad Ven amante sin amor Ven que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila, baila, mi rumba, lampada Baila, mi rumba, lampada La, la, la Baila, mi rumba, lampada La, la, la Lampada Baila, mi rumba, lampada Baila, mi rumba, lampada Soy el fuego que afina el tambor, soy la musa del cantor Soy, si me quieres amar, la forma más útil de hacerte disfrutar Baila mi rumba, lampada, bum bum bum, lampada Baila mi rumba, lampada, bum bum bum, lampada Baila mi rumba, lampada, la 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 Baila mi rumba, lampada, la la la, lampada Baila mi rumba, lampada, bum bum bum